Bienvenidos a Somos 1, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, enfocado en visibilizar proyectos de impacto social visionados por humanos que como tú y como yo buscan transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Annie, soy la directora de Somos Visibles y en esta ocasión voy a estar hablando con John Berrío, el director de Botellas de Amor, una fundación increíble con una iniciativa realmente transformadora y de un impacto ambiental maravilloso. Estoy muy contenta que estoy con nosotros para que nos comparta todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y la visión y misión que tiene con Botellas de Amor. John, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Juliana, muy bien, muchas gracias, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este espacio y esta oportunidad maravillosa de contarle a más personas en qué consiste Botellas de Amor. Perfecto, de una vez empecemos, entremos en materia y cuéntanos un poquito de qué es Botellas de Amor. Bueno, es una iniciativa muy bonita que nace y tengo que ser muy claro, yo parto de una cosa que ya estaba y que la gente lo estaba haciendo muy bien y son los famosos ecoladrillos, pero resulta que el ecoladrillo tenía un objetivo y era la construcción de vivienda a partir de esos ecoladrillos y suena muy bonito, parece que es muy interesante, pero tiene una pequeña dificultad y es que esto es una botella muy lisa de unas características especiales y no se le adhiere fácilmente el concreto o el cemento, entonces si tú ibas a hacer una vivienda, pues tenías que apilar muchas cosas de estas con el cemento y al no adherirse bien el cemento a este elemento, que no es un ladrillo, entonces la vivienda corría ciertos riesgos por no ser sismo resistente. Entonces yo hace más o menos 13, 14 años empecé a fabricar madera plástica, realmente no es madera, la madera plástica no existe, no es real, pues el nombre es una confusión que tenemos, estos son perfiles hechos con plástico reciclado, su nombre técnico pues como adaptándolo al inglés son recycling plastic lumber, pero no es madera plástica, pues la madera es madera y lo plástico es plástico, entonces estos perfiles hechos con plástico reciclado, que yo venía haciendo hacía 13 años, se basan en plástico reciclado, o sea, se hacen a partir de plástico reciclado. Entonces hace 7 años yo me encontré con esta botella y me contaron la historia del ecoladrillo, pero había un problema, el problema pues del no sismo resistencia, entonces yo cogí con un bisturí y la partí a la mitad y saqué el contenido y me di cuenta que todos los empaques que hay aquí adentro, todos los empaques flexibles, la bolsa de la leche, del supermercado, de la carne, de las papitas, del palito con que revuelves el café, el pitillo o el sorbete, todos estos elementos están hechos a base de plástico, entonces cogí el material que había aquí adentro, lo llevé a un proceso de aglutinado, o sea, devolverlo unas crispetas, lo que hay aquí adentro y nos dimos cuenta que esa materia prima mezclada con otros materiales y con otros insumos nos permitía construir perfiles plásticos reciclados, entonces es como tenemos la botella, el plástico aglutinado y luego finalmente un perfil de plástico reciclado. Esa es la historia de cómo fue que llegué a la producción, o sea, si yo no fabricara madera plástica pues nunca hubiera descubierto esto porque no estaba en el medio, yo llevo 22 años trabajando con reciclaje y con recicladores, entonces conocía la botella, conocía las materias primas, conocía la madera plástica y la con, que todo eso se conjugara fue lo que me permitió llegar a todo el tema de botellas de amor, entonces esta botella empezó a convertirse en un elemento que transporta y que almacena una gran cantidad de plástico y de ahí nace toda la historia pues de botellas de amor, de lo que les vamos a ir contando en este ratico, pero básicamente ese es el inicio del proyecto, parte de un ecoladrillo se convierte en botellas de amor, lo bonito de toda esta historia es cómo, cómo logramos convertirnos en botellas de amor, entonces el concepto era ecoladrillo, cuando, cuando yo destapo la botella y me doy cuenta de todas estas cosas maravillosas que empezaron a pasar acá, me surge una gran inquietud y es, venga gente, ¿cómo vamos a llamar esto? Yo no lo puedo seguir llamando ecoladrillo porque el ecoladrillo está agotado, la gente estaba, yo le decía a la gente ecoladrillo y me decían, no, no, no me van a poner otra vez a llenar eso que después no lo recogen, entonces como empecé a investigar y a darme cuenta del esfuerzo tan grande que hay que hacer para llenar esta botella, es que estos son, aquí hay más o menos unos 500 gramos de bolsas y empaques, o sea, más o menos son unas, si lo fuéramos a hacer muy aquí a la carrera, hay más o menos unas 250 bolsas de leche o unas 400 empaques de papitas o de mecato, entonces meter esa gran cantidad de bolsas plásticas dentro de esta botella es un trabajo enorme y exige un acto de amor, o sea, la gente no lo hace, lo hace por amor al planeta, lo hace por amor a las personas que beneficiamos con este proyecto, pero realmente es un acto de amor introducir toda esa cantidad de plástico dentro de una botella, entonces nace Botellas de Amor y ese fue un nombre que yo creé, en ese momento estamos registrando la marca Botellas de Amor en Colombia, pues porque obviamente queremos proteger el eslogan, la marca, pero más que todo por un hecho de que, pues porque pueden haber personas que utilicen Botellas de Amor como beneficio propio y eso no nos gustaría, necesitamos que la gente que llene Botellas de Amor lo haga por amor, lo haga bajo un acto de amor y luego pues obviamente podamos retribuirle nuevamente eso a la sociedad o a las comunidades, entonces a muy grandes rasgos esa es la historia de cómo nace Botellas de Amor. Pues estoy súper feliz que estés acá contándonos y que la gente que nos está oyendo y que nos está viendo vaya siguiendo esta historia que es muy inspiradora y que como yo les dije al principio tiene un potencial de impacto enorme. Yo mientras que la gente nos va oyendo, va siguiendo la historia, cuéntanos por favor cuáles son las redes sociales del proyecto y tu página web para que las personas a medida que te van viendo o nos van oyendo se vayan metiendo a tus redes y empiecen pues realmente a chisnear y a ver qué acción pueden tomar a favor. Bien, www.botellasdeamor.org, esa es nuestra página en internet y nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube como Botellas de Amor Fundación y les va a aparecer pues el logo y van a poder encontrar pues todas esta información que siempre estamos publicando y que siempre estamos compartiendo con la gente porque pues obviamente las redes sociales hoy son nuestro mecanismo de comunicación más efectivo. Totalmente de acuerdo. John, bueno y vos por estos días, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te trató la vida en estos días digamos de cambio? Bueno, fue un tema complejo, la pandemia nos enseñó muchísimo, la pandemia nos puso a reflexionar y yo podría decir hoy que Fundación Botellas de Amor es una gran afortunada de la pandemia, yo sé pues que hay muchas miradas acerca de todo esto que hemos vivido, pero hoy yo puedo decir con toda seguridad que Botellas de Amor fue una gran oportunidad para que las personas durante su cuarentena empezaron a reflexionar y empezaron a hacer esa prueba de llenar una Botella de Amor. Entonces, ya para que tengamos pues algunas cifras importantes, el año pasado, en el 2019, nosotros logramos recoger, o sea, que hayan pasado por las manos de la Fundación Botellas de Amor, pasaron 96 toneladas de Botellas de Amor. Eso es muy, pero muy poquito con respecto al gran cantidad de plástico que se produce en el país, en el país se generan cada día, cada día 1.500 toneladas de bolsas y empaques, lo que hay aquí adentro en esta botella, 1.500 toneladas al día. Y nosotros el año pasado logramos que en todo un año nos llegaran 96 toneladas, o sea, imagínate pues la comparación. Ni lo de un día. Exacto. Sin embargo, este año estamos muy contentos porque a cierre de septiembre, con cuarentena a bordo, ya llevamos 140 toneladas, o sea, superamos la cifra del año pasado y estamos muy contentos y esperamos que este año estemos cerca de las 250 toneladas, un crecimiento exponencial impresionante, pero muchas noticias mejores todavía y es que el año entrante, 2021, nosotros esperamos llegar a 1.400 toneladas de Botellas de Amor. ¿Cómo hacemos para pasar de 140 o 200 que vayamos, 220 o 250 que logremos recoger en el 2020, ¿cómo logramos pasar a 1.400? Casi siete veces, casi siete, ocho veces lo que hicimos el año, vamos a hacer este año. Por una sencilla razón, y es que la gente, la industria, las empresas, todas las personas nos están abrazando, nos están acompañando en toda esta iniciativa y hoy tenemos cada vez más aliados y más centros comerciales montando puntos de acopio, más empresas motivando a sus empleados para que traigan las Botellas de Amor, más instituciones educativas todas formando grupos para que las botellas sigan llegando a las instituciones, o sea, hoy tenemos un tema de Botellas de Amor, es un modelo de expansión impresionante en Colombia y en otros lugares del mundo, gracias a Dios, que ha sido muy chévere contagiar a un montón de personas. Solicitudes firmes de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de Ginebra, uno dice, pero por Dios, si Ginebra ya tiene todo resuelto. Nos dijeron, no señores, nosotros no tenemos resuelto el tema de las bolsas plásticas, tenemos unos mecanismos muy interesantes de separación y de recuperación e incineramos todos nuestros residuos para producir energía, pero no está resuelto el tema de las bolsas plásticas, entonces estamos muy cerca de iniciar un proceso de Botellas de Amor en un país tan moderno como Ginebra. Entonces estamos muy contentos porque obviamente quiere decir que esto que nos inventamos por acá, que no nos inventamos, que copiamos porque esto ya estaba, el de Coladrillo, pero que adaptamos a una nueva realidad y que le pusimos un nombre muy bonito y un propósito muy bonito, esté dando tanto resultado a nivel del mundo. John, ahorita que estás hablando, has tocado unos temas que son súper importantes, que son la articulación, ¿cierto?, el encontrar un eco dentro del sector privado, sector productivo, que en este caso puede ser tu mayor generador de insumos. Hace 22 años empezaste en todo este mundo, llegaste hace unos 7 años a conocer los Ecoladrillos. ¿Cuál fue la motivación de John en ese momento cuando vio esa posibilidad y decir aquí hay algo? Porque no era una motivación solo económica, había una motivación social, claramente, ¿cierto?, socioambiental. ¿Cuál fue esa inquietud que tú dijiste yo me tengo que meter por aquí? Liana, yo empecé hace 22, 23 años a trabajar con la cooperativa Planeta Verde con recicladores. Yo desde el primer día que empecé a trabajar con ellos, yo empecé a ver esa pobreza, ese abandono del Estado, y ellos haciendo esa labor con las uñas, básicamente, entonces yo les dije, pues madre, tenemos que hacer algo para mejorar, uno, la condición de vida del reciclador, dos, obviamente, pues estamos generando empleo, esto es muy bonito, y tres, pues obviamente estamos haciendo una cosa importantísima por el planeta cuando estamos incorporando todos estos materiales, pero definitivamente a mí me quedó sonando mucho que si el reciclador reciclaba plástico, cartón, vidrio, chatarra, qué rico que nosotros pudiéramos extraer de algunos de esos materiales para poder construir su vivienda. Entonces, desde hace 22 o 23 años, yo venía con el cuento, yo tengo que buscar cómo hago para que ese mismo material se convierta en una cosa que le sirva a él. Entonces, hace 12 años, cuando empecé a hacer los perfiles de plástico, pues yo dije, oh, por aquí es, entonces la encuentro con botellas de amor. Pero siempre he estado motivado por hacer que haya un poquito de equidad y de justicia en todos estos procesos de reciclaje. El reciclador, sin lugar a duda, ha logrado unas luchas importantísimas, lograr hoy acceder a la tarifa, eso es una cosa increíblemente valiosa y que se la reconozco pues al gobierno y a todas las personas que han luchado para que haya un tema tarifario que beneficie al reciclador. Pero, pues, esta lucha no para, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando mecanismos para mejorar su condición de vida. Y yo pienso que estamos a punto de lograrlo. Nosotros tenemos una gran apuesta con la ANDI, con todas estas empresas que producen empaques y les estamos diciendo, venga, ya ustedes ya vieron que Botellas de Amor es una realidad, denos una mano, necesitamos unos recursos para volver a este un proyecto muy grande y yo me comprometo a entregar 19 viviendas en el 2021. O sea, no se trata de recoger Botellas de Amor como locos, sino que venga, ¿y cómo las devolvemos? Entonces, esas 1.400 toneladas de Botellas de Amor que vamos a recoger en el 2021 se van a convertir en 19 viviendas para población recicladora en Colombia y en 27 parques infantiles entregados a instituciones educativas. Pero ese es solamente el comienzo, ese es el primer año, 2021. Luego nos vamos al 2022 y duplicamos el número de viviendas, el número de parques y la cantidad de material reciclado. Y tenemos una meta muy ambiciosa de irnos duplicando cada año. Es muy fácil porque el plástico está... El insumo está. El insumo está, son 1.500 toneladas diarias. Entonces, lo que queremos con esta planta modelo es empezar a demostrarle a la industria que si logramos empezar a montar estas plantas en cada país, vamos a lograr resolver el problema mucho más rápido y alcanzar esa meta que yo tengo, que es una utopía, todo el mundo me dice que si estoy loco, de construir 4 millones de viviendas en América Latina en los próximos 10 años. O sea, yo lo tengo en la cabeza, yo lo tengo totalmente claro. Yo soy capaz de generar toda una dinámica para que en América Latina construyamos 4 millones de viviendas en los próximos 10 años y eso es un montón de gente que se va a beneficiar de todo esto. Se puede hacer, la materia prima está, eso no es ningún problema. La forma de transformarla y uno se queda asombrado con la acogida que tiene Botellas de Amor. O sea, los testimonios de niños, con los testimonios de adultos, con los testimonios de personas mayores, que me dicen, mire, hay una viejita muy bella por allá en un municipio lejano en Alejandría, Antioquia, que me dice, yo nunca, hasta que me muera, voy a dejar de llenar Botellas de Amor. Entonces, esos testimonios obviamente nos llenan de mucha alegría y sabemos que estamos haciendo una cosa muy bien hecha y por lo tanto Botellas de Amor ya tiene de aquí para adelante un camino por recorrer inmenso y estoy totalmente seguro que somos capaces de cumplir esas metas que tenemos. No lo dudo, no lo dudo, con esa claridad, por supuesto que sí. Cuando estas historias tan inspiradoras como la tuya llegan a Somos Uno, la persona que no soy yo, que nos ve, pues diría, no, pues es que esto ya, qué cosa tan fácil, ¿cierto? Qué cosa tan sencilla. Eso se ve, claro, yo voy a llenar mis botellas también, ya empiezo, ¿cierto? Pero, ¿cuáles han sido los retos a los que tú te has enfrentado dentro de Botellas de Amor o dentro de tus proyectos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Julián, hay una gran ventaja y es que yo venía del sector del reciclaje, 22 años viviendo en medio del reciclaje de la basura, entre comillas, porque simplemente esta semana nos decían que la basura era un error de diseño, porque realmente no es basura, son simplemente una cantidad de cosas que tenemos ahí metidas que todo lo que hay en esta botella es petróleo, o sea, vino del petróleo, por lo tanto, el plástico es un recurso natural no renovable, o sea, la condición del petróleo como recurso natural no renovable se traslada al plástico y ¿qué estamos haciendo con él? Lo estamos enterrando, en el mejor de los casos, en otros casos lo estamos incinerando, lo estamos llevando a fuentes de agua que es más peligroso todavía. Entonces, sí, la verdad ha sido todo un camino recorrido impresionante porque es que meterlo aquí no es el problema, fuera de eso hay que sacarlo nuevamente, el meterlo en la botella es para poderlo transportar y volver viable los sistemas económicos del transporte, luego hay que apretarlo bien es porque hay que bajar la huella de carbono en su transporte porque esto consume, o sea, si quiere traerlo de alguna parte hay que consumir combustible para traerlo pero obviamente es mucho mejor que pues obviamente verterlo a un relleno sanitario o meterlo en una fuente de agua que es pues obviamente una cosa horrible. Entonces, detrás de todo este tema de botellas de amor hay toda una historia de botellas de amor de siete años de investigación. No fue que yo cogí esto pues, lo destapé, se me apareció la virgen y entonces yo al otro día ya tenía convertido eso en perfil, eso finalmente tuvimos que hacer muchas pruebas y nos tuvimos que equivocar tuvimos que hacer un montón de cosas para poder llevarlo a un tema viable desde el punto de vista económico porque es que primero tiene que ser económicamente viable si no, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Luego viene toda una tarea titánica de empezar a crear un modelo que la gente tenga, desarrolle ese acto de amor. O sea, que la gente se tome el tiempo de sentarse y coger la botella vacía, cogerlo cada plástico e ir metiendo uno por uno. Es que es increíble. Nosotros en cuestiones, nosotros hemos hecho el ejercicio de cuánto tarda una persona en introducir un kilo de bolsas plásticas dentro de una botella. 41 minutos. Es decir, muchísimo tiempo y el tiempo vale, el tiempo es un recurso. Es el recurso más valioso de cualquier persona. Entonces, si tú coges ese valor y lo traes a la mano de obra de México, la mano de obra de Colombia, la mano de obra de Perú, cualquier mano de obra que tú cojas con un salario mínimo en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica y lo multiplicas por 41 minutos, te vas a dar cuenta que esta botella tiene un costo altísimo. O sea, el esfuerzo monetario que hay que hacer para llenar, esa es una donación, ese es el acto de amar. Entonces, cuando las personas nos entregan esa botella con ese valor que le han impreso a esa botella, que han metido todo ese plástico ahí, es básicamente lo que le ha dado todo el resultado económico a todo este proyecto. Entonces, letras de botellas de amor hay una historia enorme de compromiso, de sacrificio, de entrega, de capacitación, de modelación, o sea, hay un montón de pasos que hemos ido dando convenciendo a la industria de que participe, mostrándole a los grandes empresarios, señores, por aquí es, pero venga, necesitamos el apoyo de ustedes para poder tener vehículos para nosotros poder hacer la recolección. Venga, señores, centros comerciales, ustedes son una plataforma especial para que la gente lleve sus botellas, venga empresarios, patrocinen puntos de acoque para poder que la gente fácilmente lleve las botellas, o sea, hemos tejido una cosa enorme alrededor de botellas de amor y hoy estamos muy contentos porque hoy nos sentimos ya mucho más acompañados y de hecho los testimonios que nos deja la gente de botellas de amor es increíble. Para que tengas un dato, Juliana, que es muy importante, nosotros el año pasado recogimos 96 toneladas de botellas de amor, llegaron a nuestras manos, se quedaron en hogares en diferentes partes del país más de 400 toneladas de botellas de amor sin recoger. Este año vamos por 140 toneladas de botellas de amor y estimamos que en la calle todavía hay más o menos unas 800 toneladas que no hemos podido recoger. Entonces, el gran reclamo que le hacemos a la industria es, venga señores, si ya tenemos una solución, si ya tenemos un vehículo que nos permite hacer una solución, venga fortalezcan botellas de amor para poder que esas toneladas de material que están afuera las podamos traer a la planta, las podamos convertir en más viviendas y sigamos cumpliendo esa meta grandísima y ambiciosa que tenemos de recoger 20 millones de toneladas de botellas de amor en América en los próximos en los próximos 10 años. Hablando aquí de esto, yo, pues, de mi experiencia propia, yo hago parte de esa, digamos, parte de la cadena donde aún no hay la solución de transporte, ¿cierto? Está lista la solución de, o sea, la emotividad, la empatía, la educación de la comunidad porque no es solo en las casas, comunidades completas como yo lo vi en Moñito, ¿cierto? Un barrio completo con botellas a las estradas de su casa y un palito al lado y letreros que decían ayúdanos a tener nuestro parque, ven, ayúdanos y los niños súper comprometidos pero todavía está esa solución de transporte de la que necesitamos por supuesto articulación y apoyo. Háblanos un poquito más de ese tema de la articulación y el apoyo con la industria, ¿cierto? Pues con el sector privado que digamos es el que tendría el capital más fuerte, además que son los productores de lo que un insumo, ¿no? Sí, sí, realmente el tema del plástico, solucionar el problema del plástico es una tarea de todos, desde el ciudadano de a pie, tú empezaste la charla diciendo un pequeño aporte, entonces esta es la responsabilidad del que va y compra la bolsa de leche y la que compra eso, pero obviamente aquí tenemos que involucrar también a la industria que produce el empaque, tenemos que involucrar al gobierno que cobra el impuesto de la bolsa, el gobierno que está inmerso en todo esto y yo pienso que entre más rápido entendamos que solucionar el problema del plástico no es responsabilidad de uno sino de todos, pues obviamente lo vamos a lograr mucho más fácil. Entonces, hoy podemos contar realmente botellas de amor llevan 6, 7 años, han sido muy duros, créanme que tengo unas canas pero bastantes de insistir y de trabajar para que esto salga adelante, pero hoy después de 7 años de recorrido hoy tenemos un aprendizaje enorme, o sea, hoy uno ya se sienta y dice guau, hijo de madre mira hacia atrás y uno dice guau, ya por lo menos nos están teniendo en cuenta, ya creen en la propuesta. Entonces, con la Andy venimos adelantando un tema muy especial donde ellos primero que todo están empezando a decirnos venga, ya estamos reconociendo que tu propuesta es una propuesta escalable, entonces te queremos ayudar. Segundo, necesitamos esa certificación porque la industria necesita demostrar que está sacando estos empaques a la calle pero yo no, la fundación los está retornando, entonces hay que mantener una muy buena información para que esos canales de datos que están empezando a llegar de la cantidad de material esté muy bien rastreada y podamos mostrar con toda la transparencia que merece un proyecto como estos demostrar que sí se puede hacer cierre de ciclo. Entonces, ya hoy, al día de hoy ya tenemos 50 puntos de acopio en todo el país, arrancamos con uno y ya vamos en 50. La gente todos los días y se enojan, la gente se enoja conmigo. ¿Ustedes por qué no están en mi ciudad? Pues porque yo no, porque nosotros somos una fundación que nace de una idea pues muy bonita pero no alcanzamos a desarrollarla tan rápidamente, pero hay unas muy buenas noticias. Yo no lo puedo hacer oficial todavía pues porque me regañan, pero estamos a punto de iniciar con 50 puntos de acopio en Cali, estamos a punto de arrancar con 50 puntos de acopio en Bogotá, imagínense, sumados a los 50 que ya tenemos. Entonces, como la industria ya está viendo que sí funciona, están a punto de decirnos, venga, ahí están los recursos, venga, administralos muy bien porque son sagrados, pero yo pienso que el 2021 va a ser un año maravilloso donde obviamente llegar a 1.400 toneladas de botellas de amor cuando hace 3 años no se recogía ninguna, pues obviamente es un tema importante. Entonces, lo que más me gusta de todo esto es que no solamente está pasando en Colombia, sino que ya los otros países están empezando a decir, yo recibí un comunicado del Banco Interamericano de Desarrollo ayer precisamente donde me decían, John, queremos saber de tu proyecto porque lo queremos financiar en Nigeria. Yo, wow, por Dios. Entonces, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo una entidad de ese orden se interesa en tu proyecto es porque algo bueno tenemos que estar haciendo con el modelo y entonces estamos a punto de que tengamos botellas de amor en Nigeria con el patrocinio del Banco Interamericano, por Dios. Estamos hablando de un órgano a nivel internacional muy importante y yo pienso que lo vamos a lograr. O sea, es un hecho porque es que esto es totalmente, yo le decía cuando el señor me llamó a entrevistarme me decía, ¿y usted qué gana? Yo le dije, no señor, venga, aquí ganamos todos. O sea, es un tema donde ganamos todos y donde vamos a hacer unas cosas muy bonitas con este modelo. No, me llena de emoción oír todas estas cosas porque también es un modelo, es un proyecto que conozco hace muchos años y que estoy convencida tiene un potencial de pues de impactar vidas y de impactar sobre todo pues el medio ambiente. Me llena de emoción oírte decir todo eso. John, contanos aquí para la gente que nos está oyendo y nos está viendo, para ti, ¿qué es lo más trascendente que botellas de amor ha logrado? Bueno, sin lugar a dudas hay cosas muy bonitas en botellas de amor pero yo pienso que la cosa más linda es cuando ve los testimonios de los niños. O sea, cuando un niño se sienta y hace un video, se sienta, se toma el tiempo con el papá, con la mamá y narran cómo hay que llenar la botella de amor, eso te llena de una alegría inmensa. Entonces yo pienso que eso es uno, la educación, o sea, el cambio de paradigma, o sea, que es que, por Dios, un niño, yo estoy seguro que un niño que está llenando botellas de amor nunca en su vida lo va a dejar de hacer porque es que ya está, es la forma de yo aportar, de yo responsabilizarme pero además de eso es la forma de yo ayudarle a otro. Entonces, eso para mí es increíblemente valioso pero yo no lo puedo negar que cuando tú haces una vivienda con plástico reciclado y se la entregas a una familia vulnerable en Colombia, eso te llena de satisfacción. Entonces, a mí me preguntan que si yo trabajo, si yo no trabajo, yo me disfruto, yo amo esto que estoy haciendo, me toca duro, pues claro, estas son jornadas de, por Dios, de 6 de la mañana a 11, 12 de la noche cuando no es más, pero realmente lo hacemos con mucho amor, o sea, botellas de amor es, es, es la gran oportunidad que necesita el planeta de empezar a mostrar que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer cosas maravillosas y tú lo mencionaste al principio, con un pequeño esfuerzo que finalmente no es tan pequeño, es muy grande, llenar esta botella es un esfuerzo grande pero cuando, cuando ese pequeño esfuerzo lo juntamos con el del vecino y ya son muchas botellas las que llegan y entonces empezamos a generar toda una dinámica enorme, muy bonita en Colombia y en otros países donde ya estamos empezando a tener pues como este eco. Claro, y lo que tú dices, es un pequeño esfuerzo pero que parte de la determinación individual, una persona coge una botella y se determina que la va a llenar y que va a dedicar ese es su pequeño cambio que unido a las pequeñas decisiones de muchos pues llega a construir 19 viviendas probablemente y luego las duplicaremos, ¿cierto? Pero todo tiene que empezar en que una persona toma la decisión de llenar una botella de amor. Increíble. John, y bueno, ahorita que estás ya hablando pues de lo importante que es el insumo, digamos, pero lo importante que es que personas tomen esta decisión, contanos cómo se puede apoyar o sumarse la gente a la causa de botellas de amor, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, si estamos en Medellín, Bogotá y Cali va a ser muy fácil porque simplemente parte del hecho de tomar la decisión, tomar una botella y empezar a darse cuenta de la enorme cantidad de plástico que generamos. Entonces, ese es el primer ejercicio. Es muy fácil si estamos en estas ciudades. Si no estamos en estas ciudades, nos toca armarnos de un poquito de paciencia mientras nosotros logramos llegar a esas ciudades porque no, pues obviamente no es que yo lo quiera. Yo por mí estaría con presencia en todo el país ya y estaría en otros lugares del mundo también. Pero mientras vamos convenciendo, yo aquí les cuento una conferencia. Esta tarde estábamos recibiendo una llamada de un nombre en inglés, investment, no sé qué, diablos, de inversiones, donde nos decían, venga, lo que pasa es que en Estados Unidos, en Nueva York, estamos interesados en el modelo de usted. Yo, hue madre, me decían, ¿cuántos recursos necesita usted para este proyecto? Entonces, yo le dije, yo necesito, ni atreví a decirlo porque ya lo hemos estudiado muy bien. Yo le dije, yo necesito 5 millones de dólares para resolver el problema de plásticos flexibles de un país como Colombia. Me decían, no hay ningún problema, tenemos 8. Entonces, entonces, miren que están sucediendo cosas muy interesantes a nivel global. O sea, la gente está respondiendo con amor, pero también hay mucha gente poniéndole cuidado a esto porque esto es un modelo sostenible y que va a resolver y que resume un tema inequitable en el planeta. Entonces, lo que podemos hacer cada uno por ahora es, primero que todo, tomar conciencia yo como persona cuánto plástico produzco metiéndolo dentro de la botella. Me voy a quedar sorprendido. usted le echa y le echa y le echa esta botella y eso parece que no fuera a llenarse nunca pero con toda seguridad va a llegar un momento en que va a llegar a esos 350, 400, 500 gramos y ya no le vas a poder echar más. O sea, ya por más que quieras apretarla ya no le va a caber más. Entonces, esa es la primer forma que tengo de empezar a hacer mi compromiso con el planeta. No quejarnos más, no echarle la culpa al gobierno, no echarle la culpa al que la vota. No, yo como ser humano necesito tomar conciencia de la cantidad de plástico que produzco y de la forma como voy a resolver y como le voy a aportar al planeta. Luego vienen otras formas que ya son mucho más altruistas y es yo decido ser un punto de acopio o yo decido contarle a otro. Entonces, esa es una forma ya de empezar el voz a voz. Oíste, mira, me gustó, llené la botella amor, ¿vos por qué no empezás a llenar la tuya? Doce, hay gente que nos llama y nos dice venga, yo lo quiero apoyar, yo quiero ser punto de acopio. Entonces, empezamos a regarlo en redes sociales y se llena de botellas, pero las tiene que guardar hasta que nosotros logremos poder ir por ellas. Y luego ya viene un tema de donación, hay gente que nos llama y nos dice, venga, yo los quiero apoyar, yo quiero donarles recursos económicos para que ustedes sigan expandiendo el modelo. Hemos recibido donaciones, hay personas que han llegado aquí y me han dicho, mire, yo tengo 800 mil pesos para donarle a la Fundación Búsqueda de Amor, yo, hue madre, son cosas muy bonitas. Estamos a punto de iniciar una campaña en la cual vamos a sacar algunas camisetas con el logo de voluntario para que la gente también comprando esa camiseta pues también nos está ayudando. ¿Qué hacemos nosotros con los recursos económicos? Es fortalecer el equipo de capacitación porque entre más rápido lleguemos a más instituciones educativas a más empresas, a más público, pues más botellas vamos a recoger, más botellas vamos a sacar del circuito de la basura. Entonces, esa es otra forma de colaborar. Hay empresas o personas con mucho más recursos que nos dicen, mire, yo tengo recursos, quiero donar cemento. También nos ayuda mucho el cemento porque el cemento, sobre el cemento es que montamos las casas. Tejas, las tejas también nos sirven. O sea, todos los elementos constructivos sirven para que la Fundación Botellas de Amor siga en ese modelo de entrega de viviendas. Y me imagino que se nos ocurrirán muchas más pero esas son como las más importantes. Yo pienso que todo esto tiene que partir del hecho de que no podemos seguirnos quejando hay los peces, la ballena, la tortuga. No, señores. Venga, es cómo hago para que ese plástico no llegue definitivamente a ese mundo. Yo sé que tenemos playas, kilómetros de playas llenas de plástico. Me preocupan, me duelen enormemente pero también sé que el problema no es el plástico. El problema fue que alguien permitió que ese plástico llegara hasta esa playa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia primero como seres humanos y con toda seguridad ya no van a llegar tantos plásticos a esa playa. Y luego vamos a ir también a rescatar esas playas porque yo también quiero ver playas limpias, yo también me sueño con que los océanos no tengan un solo pitillo pues porque a eso tenemos que llegar. Pero obviamente ponerle reversa a un problema que lleva tantos años de acumulación donde donde todo lo tirábamos pues obviamente nos vamos a tardar. la buena noticia es que ya hay una forma de hacerlo y es a través de botellas de amor. Y lo que tú dices es completamente cierto, o sea, esto es un reto también educativo porque para que el plástico esté por ahí es porque alguien lo arrojó en algún momento y alguien no fue consciente en el momento del gran efecto que esto tiene. Yo estoy aquí emocionada por todo lo que viene para para botellas de amor al mando de ti que tienes un sueño enorme, un propósito gigante y que yo sé que se va a lograr. ¿Qué es lo que motiva a John a pesar de 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 lo que tú dices que tengan paciencia que a veces es complicado que podrías estar en otro lugar en otro empleo haciendo otras cosas con un estilo de vida completamente diferente? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir con botellas de amor? Juliana, esa es yo pienso que una de las cosas más bonitas de botellas de amor. A mí me mueve el amor y puede sonar muy cursi pero yo pienso que lo que necesita este planeta es precisamente eso. Esto esto es un acto de amor o sea el planeta las personas y obviamente hoy hay hoy hoy nos estamos enfrentando a unos temas de inequidad muy grandes en el planeta es que hay unas diferencias enormes hay personas con muy poquito y hay personas con mucho y yo pienso que el amor puede hacer que la gente que está por acá empiece a pensar un poquito y empecemos a equilibrar un poquito esa balanza porque hay unos fenómenos enormes de desigualdad en nuestros países y esto lo único que hace es con demostrarle porque es que esto lo llenan las personas más sencillas la gente la gente que tiene como toda la capacidad de amar entonces unos testimonios de unas personas que nos dicen hue madre como como logramos que la gente haga una cosa tan linda como mandarnos un testimonio y nos diga que 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 como no nos conocieron antes que cuánto plástico por Dios tuvo que haber votado a lo largo de su vida entonces botellas de amor es un reclamo es un llamado es una invitación a que entendamos que con pequeñas acciones como responsabilizarnos de nuestro plástico vamos a a generar muy unos grandes pero muy pero muy grandes cambios en nuestra sociedad y yo estoy orgulloso yo yo estoy feliz de liderar esto ya nos ha salido competencia hay gente que ya han copiado el tema de la botella y la están utilizando para otros fines yo los invito a que por favor mantengamos el principio de solidaridad y de equidad con esta botella no lo hagamos como 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 que nos beneficia a nosotros mismos sino que nos permita a capitalizar ese esfuerzo tan grande que hacen los colombianos y las personas los seres humanos en el planeta cuando llenamos esta botella de amor esa es mi motivación y obviamente tengo un propósito grandísimo de lograr recuperar 20 millones de toneladas de plástico metidos en botellas de amor en los próximos 10 años después de 10 años veo que otra meta nos ponemos pero por ahora por ahora 10 años 20 millones de toneladas de botellas de amor 4 millones de viviendas entregadas en América Latina esa es lo tengo totalmente claro yo me acuerdo una vez que hice esta presentación en Ecuador y el señor se rió y me dijo que si yo estaba loco yo pues obviamente no me sentí mal esa es mi locura pero yo sé que lo podemos hacer o sea los seres humanos en el planeta somos capaces de hacer cosas increíbles increíbles para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables gracias gracias John por tanta inspiración por tanta motivación también para todos los que están allá y quieren buscar pequeñas o grandes fuentes de inspiración para iniciar sus propios cambios micro cambios que construyan al final una gran onda una gran onda universal entonces muchas gracias esto ha sido todo por hoy yo soy Juliana Arbeláez Jiménez Ani y los invito a seguir escuchando los próximos episodios de Somos Uno porque somos uno por el cambio ante el mundo muchas gracias